Gracias. Yo lo siento mucho, Pepe, pero por más que algunos se empeñen en llamarlo deporte, a mí eso del boxeo me parece algo brutal y pecaminoso. Comprendo que el que dos hombres se muelan a palo no debe gustar a nuestro señor. Pero la gente disfruta con las apuestas y el combate, padre. ¿Cómo? No sabía yo eso de las apuestas. Ah, pues mira, mucho peor entonces. Doble pecado. Y digo yo, ¿quién va a apostar por Jairo? Pero si no va a donar ni un santiamén en manos de ese mes que hay Berrocalejo. Buen día, señores. Buen día. Buenos días, señor Duque. ¿Me permiten invitarles a un vino? Eso ni se pregunta. Bienvenidos a usted. Tres vinos cuando pueda. Machando tres vinos. Tres pajaritos. A usted le conozco... Del banco. Del banco, sí. Alejandro de la Serna. Francisco. Un placer. Igualmente. No sé si he interrumpido la animada conversación que tenían. No, no, no. No se preocupe, señor Duque. Estábamos hablando, pues, de lo que habla todo el pueblo. De la pelea de mañana entre Jairo, el chico de la herrería, y el Hércules de Berrocalejo. Y discutíamos si eso del boxeo es pecado o no es pecado. ¿Y lo es, padre? Pues yo estoy convencido de que el boxeo es un invento del mismísimo diablo. Aunque, aunque, bueno, pues reconozco que como todas las cosas que creía el maligno, pues, pues no deja de ser un tanto excitante. La verdad es que en Estados Unidos y en Inglaterra está causando furor. ¿Así? Yo mismo pude recibir unas clases en uno de mis viajes a Londres. ¿Quiere que le haga una demostración? A ver. Tres vinitos. Gracias, Pepe. Gracias. Y quédate con nosotros. Por lo visto, el Duque tomó clases de boxeo y nos va a hacer una demostración. A mí déjeme de boxeo. Que Pilar ya me ha traído el vino y tengo yo muchas garrafas que rellenar. Bueno, pues tú te lo pierdes. Venga, venga. Que estoy deseando verlo. Francisco. Eh... ¿Sí? Quítese la chaqueta, por favor. Venga, hombre. Venga, que no siempre se tiene la oportunidad de pegar a un Duque. Y si esto es vosotros pecados, yo se lo perdono desde ahora mismo. No, no, no. Ni hablar. No se preocupe, que no le voy a golpear, de verdad. Déjeme la chaqueta. Gracias. Caballeros, ¿pueden ayudarnos y retirar un poco las mesas? Venga, venga, hijo. Dale, dale. Francisco, intente golpearme. Venga, venga, dale. Venga. Venga. Con brío, con más brío. Miguel, Miguel. Dale. Perdón, perdón. No, no, no. Perdóname usted a mí. Venga, venga. Virgen servísima, ¿estás bien, hijo mío? Vaya, siéntelo ahí, por favor. Es como si todos se movieran. Venga, venga. Desde luego, mira que soy bruto los jóvenes. Por mi duque que seáis. Venga, venga. Eh, el agua. Sí, María. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, chiquita. Lo siento mucho, ¿eh? Pero ha estado usted muy bien. Podría ser un... Un gran boxeador. Ajá. Vamos.